Otras visitas en Palacio de Gobierno, todos los detalles por supuesto como cada noche los trae Brian Matías desde los exteriores de Palacio de Gobierno. Brian, buenas noches. Buenas noches Marisol, si efectivamente la ronda de diálogos continuó por la tarde. A las 2 de la tarde llegó hasta Palacio de Gobierno Mesías Guevara, representante de Acción Popular, sostuvo una reunión de aproximadamente 1 hora y 20 minutos. A su salida dijo que marcó su postura clara con la presidenta Dina Boloarte y le señaló que si no se aprobaba el tema de adelanto de elecciones mañana en el Congreso, ella tendría que tomar una decisión. Vamos a escuchar a qué se refería Mesías Guevara. Le hemos dicho a la señora presidenta, si es que el Congreso de la República no aprueba el adelanto de las elecciones, ella debería de renunciar a su cargo. Para que de tal manera el presidente del Congreso asuma la presidencia y ellos también puedan convocar elecciones. Que esta visita de hoy no es para venir a dar un apoyo, sino simplemente para dialogar y sentar posición política. Ahora Marisol, minutos después de este pronunciamiento de Mesías Guevara, la bancada Acción Populista del Congreso de la República emitió un comunicado a través de sus redes sociales, quitándole el piso, digamos de alguna manera el señor Guevara, porque señaló que no es el presidente, está en calidad de expresidente y que se convoque a los verdaderos representantes de Acción Popular. Porque según el comunicado de la bancada, ojo del Congreso, el señor Guevara no los representa, es una clara división a la interna. Entonces del partido Acción Populista han pedido ser convocados, el último día de convocatoria es mañana, no sabemos si esto se va a dar o no.